qué tal amigos amigas hemos visitado los grandes tiendas de lima para comprobar los precios de los televisores ya que se acerca el mundial hemos ido a hoy le totus plaza vea iraoka para ver cuánto están los precios y si hay mucha diferencia y ustedes pueden comprar pues no vamos a empezar por plaza vea en plaza vea un televisor de 85 en samsung cristal ultra hd está a 7 mil soles no este televisor se ve enorme se ve espectacular para el mundial te va a caer excelente pues claro si si tienes los medios para comprarlo no tampoco es obligatorio y vamos a ir a otras tiendas a visitar vamos a ver comparar los precios si hay mucha diferencia este está a 7 mil tenga en cuenta ahora estamos en iraoka en iraoka de 86 pulgadas está a 8 mil soles mil soles diferencia yo supongo que es por la tecnología que tienen a no ser 4k y pues una pulgada más de tamaño no mil soles diferencia pues esto es en think you inteligencia artificial de el y amigos aquí también hay samsung en iraoka pero está al mismo precio de 7 mil soles que en plaza vea así es que pueden ir pues a vea o iraoka si quieren comprarse lo que es de 85 pulgadas no los ansios no varían mucho lo que sí varían bastante es en precio la son y no ahorita vamos a ver esto es la son y también está en iraoka está 8 mil 500 solos son 1500 más de diferencia de 85 pulgadas se ve también espectacular pero se ve igual que la y que la samsung o sea supongo que es por la marca nada más la diferencia no ahora vamos a ver los televisores de 75 pulgadas estamos en wesley está algo caro es 9 mil soles esto debe ser por la tecnología actual que tiene yo no me compraría esto mejor me compro de 86 mejor entonces nos pasamos al la siguiente a ver esto qué es esto también está caro es de 75 pulgadas y está 8 mil soles es de este año es en samsung también esto pues debe ser por la tecnología que tiene y que son de este año prácticamente no tampoco me compraría mejor me compró la lg de 86 que hay en iraoka no estos precios son en oeste pero ya depende de ustedes si quieren comprarse aquí hay una samsung de 75 está en 124 mil 200 soles samsung de 75 esto sí está un poco cómodo yo sí lo compraría esto no son de 75 pulgadas cristal ultra hd estamos en oeste a tener en cuenta que estamos en oeste y abajito puse el logo para que ustedes puedan no se puedan confundir aquí en el 75 en el y que también está caro 7 mil 500 soles no mejor me compro de 86 que está en iraoka no debe ser por la tecnología también mejor nos pasamos a otro está muy caro seguimos en oeste a ver vamos a ver otras opciones que podemos comprar esta de 75 y está 4 mil 300 soles ahorita ya estamos en iraoka esto es iraoka está 4 mil 300 soles y está cómoda no es como dicen en los comentarios que boca está más caro en otros tiendas plaza vea o este está un poco más caro se tenga en cuenta esto este es nanos el 4k de 75 está 4 mil 300 soles 75 pulgadas se ve enorme por cierto los phillips en iraoka también están cómodos como verán ustedes 3600 soles 75 pulgadas smart tv 4k no está excelente ese precio no se ve tan bien como la samsung o la selgi pero se ven bien se vean bien también en comparación a eso no se ven igual pero de todas maneras y si lo quieres comprar pues yo sí me compraría esto está cómodo ahorita esto es de 75 de 70 pulgadas y está 2700 soles de 70 pulgadas también es enorme por cierto no es que sea pequeño ellos y me compraría esto en phillips vamos a ver ahorita vamos a ir a plaza vea plaza vea estos son los televisores en plaza vea de 75 en samsung están 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 algo caritos acá son culet están algo de 7.000 soles por ahí a ver vamos a ver los precios están ahí está 4.200 soles de 75 si están cómodos si están cómodos lo que hacen en samsung en plaza vea ahorita estamos en plaza vea 75 pulgadas dynamic cristal color dice cristal ultra hd todos estos son samsung 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 de 75 están 4.300 soles así es que si están algo cómodos en plaza vea también esta plaza vea es del centro de lima real plaza por ahí lo que están pues no a ver vamos a ver esto todos son samsung se ven excelente esto también es samsung 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 vamos a ir al último que está de 75 pulgadas ahorita le voy a mostrar lo que es en el chino lo que sí me pareció un poco caro la verdad a ver esto seguimos en samsung esto esto es una el gina no sé pero miren el precio perdón vamos a girar ahorita la cámara todos estos son samsung esto el precio está realmente carísimo siete mil trescientos soles nano cell 75 pulgadas think you inteligencia artificial en el gc si está caro mejor porque no nos compramos el nano cell de 86 que está siete mil soles no está así no ocho mil soles ocho mil soles siete mil si ocho mil soles ya no recuerdo ustedes vayan al vídeo y pues mejor nos compramos ahora estamos seguimos en las 70 pulgadas no 70 pulgadas esto es en totus sanfan lurigancho está 2.900 soles 70 pulgadas ultra hd smart tv el de arriba el samsung como verán ah pues de a partir ahí terminan los 70 pulgadas ahora pasamos a los 60 50 50 50 y 65 como verán esta es una jbc está comodísimo 1400 soles de 58 pulgadas casi 60 pulgadas pero solamente es led tv o sea no es smart si quieres tendrías que comprar un tv box o un fire tv stick para usarlo como smart tv no y aquí están 2.150 también de 65 no esta es en jbc que hay por aquí aquí tenemos un esto es samsung que un led de 55 está 3.900 soles si está un poco carito para ser de 65 pero pero por ahí va también no esto es de 2.900 soles 55 pulgadas que un led también si por ahí va más o menos el precio estamos en totus sanfan de lurigancho ya que tenga acá hay otra que un led de 65 pulgadas está 2.900 esto sí está muy caro led de 65 en el y debe ser nano cel estas 7.700 mejor nos compramos el de 86 en el y que está en ira boca pues no si está muy caro mejor pasamos a la siguiente opción a ver a ver a ver bueno si quieren también pueden comprarse pues sí pero las imágenes y se ven espectacular no hay nada que decir obviamente el formato que te mandan también tiene que estar en ese formato pues ni modo que le vas a conectar ves cables de visores pues de nada te va a servir la tecnología aquí que tenemos estamos ahorita en oeste el y team q esto es de 1700 soles de 55 esto está cómoda 1700 soles de 55 pulgadas esto se lo pueden ir a comprar está con con su tarjeta a nuestra tarjeta o eso fácil ustedes saben no se prestan de alguien su tarjeta y compra con este dan su propina todos ganan bueno led de 65 esto es que hyundai 1800 soles de 65 pulgadas hyundai si es algo cómodo la hyundai no a ver que tenemos por acá 1300 soles este es samsung de 50 pulgadas si se ve enorme también este televisor no es que sea pequeño si quieren se pueden comprar esto aquí que tenemos esto es una philips de 65 pulgadas está 2300 soles con su tarjeta o amigos vayan a comprar su este ultra hd smart philips de 75 pulgadas a 2300 soles en oeste centro lima supongo que todos los oestres a nivel nacional que manejan el mismo precio bueno a ver vamos a seguir viendo que hay por acá seguimos en oeste acá hay una samsung está 4.500 soles esto es de 65 también está algo caro no algo caro debe ser por la tecnología que trae pues es un nuevo q led tv bueno debe ser un tema tecnología a ver a ver que hay por acá ustedes en casa ya pues indagan cuáles conviene y pues ya tengan una idea de cuánto están los precios aquí en 1600 soles samsung de 55 ultra hd 4k si también está cómodo si ustedes lo quieren comprar lo pueden hacer no esta que es saber estamos seguimos en oeste oeste centro lima esto está algo caro para mí para mi gusto si es que yo no no lo compraría estamos ahora en plaza vea el único televisor que vi en plaza vea este es de acá esto es el culet también de este año 2022 hasta 2200 soles samsung está algo cómodo no está que digamos tan tan caro también esto es de a ver a ver esto es de 50 no 65 pulgadas en plaza vea centro lima ahora estamos en ira boca por cierto en ira boca hay una gran cantidad de variedad televisores a ira boca y oeste no que los demás tienen pocos variedades si quieren muchas variedades para escoger vayan a ira boca o lo que es oeste pues no hay una marca y lima esto es de 65 está a 6000 soles o led smart pero es en philips no me parece que está un poco caro para mi gusto pero si ustedes quieren pueden ir a comprarse lo pues eso ya depende de cada uno de aquí hay uno de 55 este es en philips también 1700 soles se ve excelente también Ahora estamos con la línea Mirai, la línea más económica de Iraoka Está a 1.500 soles de 50 pulgadas Esta que es una Samsung QLED Smart 4K de 50 pulgadas Ahí se han visto los precios, aquí está 3.665 en Sony Esto es 3.100 soles LED Smart Sony 55 pulgadas Si quieren comprársela, las Sony están algo caras Y pues se van por ahí con la LG, que se vean mejor también Eso ha sido todas las imágenes amigos Les voy a dejar por acá imágenes para que ustedes vayan viendo De televisores más económicas en totus San Francisco de Urigan, yo supongo que en todo Lima también Lo que son televisores de 40, de 32 y todo eso Para que ustedes vayan viendo y tengan una idea Ojalá el video les haya servido de algo Si es así, déjenme manito arriba Y pues ya nos vemos en el próximo video Saludos Solo Full HD nada más JBC De 58, 1400 soles en Philips Ultra HD 4K Todos son LED nada más Todos son LED 1300 Ahí van todos los precios De arriba son todos los mismos tamaños Ahora están comodísimos LED El más cómodo es de 40 pulgadas ¿No? Estos 700 soles ¿Puedo ayudarle algo en el medio? Sí, estamos viendo Gracias Cualquier cosa me pasa la voz para ayudarle Ok, gracias Como verán, hay uno más que habría 2.000 soles 2.000 soles Que es 50 pulgadas ¿Dónde es que habría más? Me veo una que oscura No hay mucha variedad Todos por ahí están Los económicos Más cómodos de suficientes Hay de 43 a cada 1.500 Ultra HD 4K Todos son ThinkQ Inteligencia Artificial Papi ¿Qué? Acá también hay partido 32 pulgadas 670 soles 4.000 soles Smart Pure Color ¿No puede ser tan caro? No, no es el 132 No, no es el 142 Sí Con la marca debe ser 3.000 soles JBC JBC Ah, ya son Android Android TV RECO 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 Vamos a ver las redes 4.000 soles